Las mismas posibilidades y lo dije en su momento, cada uno tiene sus propios objetivos, sus sueños y yo creo que de todos los clasificados no hay ninguno que no quiera llegar a una final así que somos uno más, pero sí sabemos que el equipo puede conseguir el título y nos vamos a ir por él